En Puerto Vaca, esta es una playa con cinco pibidas, pero son los colores muy particulares del paisaje, con los colores pastel y rosas, azules, muy bienvenidos. Y aquí tenemos ya para concluir a Roberto Parodi. Muchos dicen que su obra está inspirada en un artista de la podera, un artista francés que se llama Jean de Muffet, no sé si han oído hablar de él, quien se experimentaba mucho con los materiales en su expresión más natural, y sobre todo con el ser humano, y su obra era casi infantil, o sea, los trazos son casi los que puede hacer un niño. Y es un poquito como esta decepción de lo que les platicaba hace un rato de la postmodernidad, en donde el progreso no ha resuelto las injusticias, la falta de libertad, y muchos otros retos que tenemos por resolver, ¿no?, como seres humanos. Y pues es todo y no me hicieron ninguna.